Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien Si logras amar y también soñé que siempre triunfar Mi orgullo aperrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzé Una vez lo vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzé Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor El poder de un héroe está en su corazón Un día llegaré No importa la distancia No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplando Paso a paso iré Paso a paso iré Por